Bienvenidos CarCaptors al primer video del 2024 aquí en OtakuPress, esta vez lo dedicaremos a CarCaptor Sakura Clear Card y es que este 7 de enero se cumple un nuevo aniversario y ya son 6 años desde la emisión del primer episodio del arco Clear Card. Esta primera temporada la pueden encontrar ya con subtítulos al español y voces en japonés en Crunchyroll y recuerden que gracias a Naisu lo tendremos doblado al español latino. Ya hemos hablado extendido en un anterior video sobre el doblaje pero que creen tenemos algunos detallitos adicionales y es que pude realizar una entrevista exclusiva con el equipo de Naisu aquí en Latinoamérica y esta vez la entrevista fue realizada en inglés pero por supuesto que les tengo un resumen ya listo en español en el blog otakupress.p y ahora mismo también se lo comparto. Y empiezo por lo que más me fascinó y es la confirmación completamente oficial de que tendremos el opening y el ending doblado al español latino. Tenemos muy buenos covers de verdad de Clear que es el opening de Clear Card y también de las otras canciones por supuesto porque CarCaptor Sakura Clear Card tiene en realidad cuatro canciones, dos opening y dos ending pero que tengamos canciones oficiales y en nuestro idioma de verdad eso me emociona muchísimo ya las quiero escuchar y esto sobre todo porque no hace mucho fue que tuvimos después de muchos muchos años las versiones oficiales de las canciones de las temporadas que continuaron en el caso del anime clásico y que se emitieron nuevamente en Willax Televisión aquí en el Perú. Recuerden que tenemos vídeos dedicados a esas canciones y entrevistas con sus intérpretes aquí en Otaku Press. Si me preguntan particularmente si tengo algunas voces en mente y un ranking quizás de covers de los opening y ending de CarCaptor Sakura Clear Card que he podido escuchar en YouTube principalmente pero por el momento que les parece si ustedes me comparten sus favoritos y lo dejan aquí abajito en los comentarios. Por supuesto que también pregunté sobre el nuevo reparto para las voces que faltan anunciar en el caso de Clear Card y desafortunadamente no me pueden adelantar más información de la que ya conocemos. Ya sabemos que van a haber cambios, estamos preparados para ello, esperamos bastante así que lo que nos importa, al menos a mí lo que me importa es que se haga muy muy bien y con todo el cariño que merece esta serie. En cuanto a la dirección del doblaje y la dirección musical para las canciones que les comentaba vamos a tener novedades también desde las redes sociales de Naisu. Otra pregunta muy frecuente que me hacían y que no tenía la respuesta hasta ahora era dónde va a estar disponible CarCaptor Sakura la serie clásica con el anuncio de Naisu y afortunadamente en el 2024 tendremos la serie clásica que todos vimos y con la que crecimos en el canal oficial de Naisu en YouTube. La serie llegará también remasterizada y por supuesto con las canciones en español latino como la hemos escuchado en los últimos años. No se descarta también que tengamos emisiones de Sakura en la televisión como hemos tenido en los últimos años así que sólo queda estar pendientes. Y hasta aquí el resumen pero recuerden que tienen la entrevista completa tanto en español como en inglés en otakupress.pe. Siguiendo con las noticias la cuenta oficial clan fans en twitter ha lanzado un conteo de los últimos 100 días que quedan para el primero de abril con el que tenemos imágenes y escenas especiales del manga de CarCaptor Sakura Clear Cart. No solamente es el cumpleaños de Sakura también tendremos el volumen 16 el último tomo del manga y de esta manera cerraremos esta historia tan mágica. También quisiera recordar en este noticiero CarCaptor el evento de fin de año de la red social Bilibili en China que es como una plataforma de vídeos muy popular en el que tuvimos una presentación musical mágica de verdad mágica porque aquí como pueden ver en imágenes se pudo recrear las cartas Clow incluyendo cartas como The Light o The Dark para celebrar la llegada del 2024. Ya les he preparado un vídeo pequeño sobre el tema pero igual lo quería mencionar nuevamente en este vídeo. La editorial Kodansha en Japón que publicó CarCaptor Sakura Clear Cart compartió algunos vídeos en sus redes sociales en las que se nos cuenta algunos detalles de la publicación de esta obra de Clamp y es que fueron nuestras mangakas favoritas Clamp las que querían compartir la historia de Clear Cart en todo el mundo y es así como se terminó publicando de manera paralela en japonés y en otros idiomas como el español y fue así justo como Kodansha se dio cuenta que CarCaptor Sakura era una serie muy muy querida en todo el mundo. De hecho si es que revisan las estadísticas de YouTube van a encontrar que entre los vídeos más vistos luego del japonés suelen estar tanto la versión en inglés y en español y justamente en el vídeo que se compartió en Instagram podemos ver una página en español. Otro detalle que descubrimos desde detrás de cámara compartido por Kodansha es que sí se confirma 100% la conexión que tiene la portada del capítulo final en Clear Cart con la que tuvimos en el capítulo de la serie clásica. Ya lo había comentado en el vídeo del análisis del capítulo 80 pero esta vez desde el mismo Kodansha confirmaron que cuando llegó el manuscrito ya todo estaba fríamente calculado y pues Clamp nos ha sorprendido gratamente con este recuerdo con este sentimiento de nostalgia. Un detalle curioso que me ha dejado pensando muchísimo es que para el editor de Clear Cart en la revista Kodansha la interpretación de la portada del capítulo 80 donde tenemos a Sakura con flores y sin su báculo mágico podría significar que en el futuro ella ya no lo necesite más. La verdad es que estuvo interesante esta interpretación pero dejo abierto por supuesto los comentarios para que también ustedes dejen aquí abajito su opinión. Para cerrar el bloque de noticias el estudio Madhouse que se encargó de Clear Cart y de la serie clásica Carcaptor Sakura no ha compartido información relacionada a una segunda temporada de Clear Cart como un proyecto en avance en una nota de prensa publicada en su sitio web. Es cierto que se ha compartido información sobre algunos proyectos para este año pero no tenemos detalles aún sobre Clear Cart. Por supuesto nuestras especulaciones podrían ser que simplemente están esperando el anuncio de Clamp que podría llegar con este capítulo especial para marzo o eventualmente con el volumen 16 que sale en abril pero podría ser también en realidad que la serie llegue para el 2025 así que por el momento nos queda nuevamente esperar el momento. Así que de esta manera amigos cerramos este bloque rápido de noticias sakurescas para este 2024. Recuerden que tendremos una exhibición de Carcaptor Sakura en este mes de enero hasta la primera semana de febrero así que les tendré muchísima más información aquí en Otaku Press. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí no se vayan a olvidar suscribirse al canal de Otaku Press y activar la campanita nos vemos.